Compadre Bravo Pues estamos juntos, lo traemos de encargo Que traigan los tragos, que hay que celebrarlo Yo estoy con el mayo, y usted con el chapo Compartimos puestos, tu obrazo armado Cortamos bazucas, y carros blindados Pecheras y cuernos, y hombres entrenados Oígame Gonzalo, supe de su historia Que enfrentó al gobierno, allá por Sonora Tronaban bazucas, buchaba la acera Calibre 50, que se armó una guerra A que mi compadre no se quede atrás Se de sus agarres, allá en Culiacán Y allá por Chihuahua, y por Michoacán Cuidando la plaza, del Chapo Guzmán Yo soy el once, y usted es el negro Hablando con claves, todos entendemos Andamos limpiando, ganando terreno Y los del gobierno, pueden detenernos Compadre Macho, fue gusto el verlo El gusto es mío, placer atenderlo Que siga la fiesta, que estamos contentos Que venga la noche, para amanecernos No, 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 no Gracias.